Disculpame Es más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar No ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía A voz de un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Me querías Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Atiéndeme Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Cuanto antes Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Compartir lo más valioso Que tenía Compartir lo más valioso Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Pretender que francamente Me querías Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Confundir amor total Con cobardía Es culpa mía Es culpa mía